hi guys hoy no les traigo una malidad hoy les traigo un tip de como yo guardo mis listones bueno como yo ya lo había dicho a mí me gusta mucho reciclar y esto estoy reciclando una caja de zapatos lo único que lo hice que fue que la forré la forré de color el papel que más me gustaba y lo único que hice es poner los encajes o los listones de esta manera los quito de sus como vienen con este arito así vienen los listones lo único que yo hago es que le pongo un busco un pedazo de cartón también reciclado le pego un yurex y le empiezo a dar vuelta hasta que se acaba todo y quedan así y yo siento que así ocupan menos espacio y puedo guardar todos los colores esta es una manera de que como yo acomodo este tipo de listones y bueno a la caja le pongo también una le hago un huequito una perforación le pongo una como le de una cartita o una tarjetita y le pongo cae y los listones de todo encajes y bueno esta es una manera de como yo reciclo las cajas de zapatos y guardo mis listones otra manera que yo guardo mis listones es de esta forma espero que la puedan ver es una caja también reciclada reciclada que era de un regalo que le dieron a mi hija y lo único que hice que le hice perforaciones a los a los lados de la caja y metí los listones y cada vez que yo quiero un color vamos a suponer ananjado lo único que tengo que hacer es estirarle el listón si ven solamente les tiro el listón bueno si les gustó esta idea yo en el otro vídeo yo voy a enseñarles a hacer una cajita de esta reciclada con caja de zapato y bueno lo en otra forma que yo también hago y guardo mil listones es de esto también reciclo los jarros de café este es de café y este es de kool-aid pues bien cuando se termina lo único que hago que los lavo y aquí como no están tan bonito lo único que guardo son agujetas o listones pero que sólo quedan puros pedazos que no hay que no hay bastantes a un metro o una yarda no hay solamente hay pedacitos pero esos pedacitos podemos pueden servir para otro proyecto por eso yo siempre los guardo como ven aquí también guardo puros que ya no tienen no son muchos de todas clases de hilos listones y bueno esta es mi otra manera de que guardo los listones esto como le dije son puros pedazos pero hay que guardar todo y hay que tratar de reciclar lo más posible todo todo lo podemos usar todo así que espero que les haya gustado este vídeo y cualquier pregunta déjenme un comentario y después les enseño cómo hacer esta bonita cajita adiós y y y y y y y y